Esta plaga ya tiene tiempo, ¿verdad?, pero ahora se nos hizo muy, o sea, se pronunció mucho a partir del 2010, donde se ha visto en el cerro, se ha visto que hay mucha plaga, mucha plaga se llama escarabajo descortezador, y sí, definitivamente, para cuando vemos en la sierra manchas de pinos, es porque ya el pino en realidad está muerto. Desde el 2013-14 que nos organizamos para hacer una fundación, se llama Fupremont, y pues tratar de contraatacar esa plaga, porque en realidad aquí en la sierra sabemos que es el pulmón de Monterrey, ¿verdad?, y de todos nosotros aquí, y definitivamente la sierra nos ayuda mucho a que el aire sea bueno, ¿verdad?, definitivamente, y los pinos aquí en la sierra es una parte, entonces, en otras partes se han acabado completamente, aquí en la Trinidad y en otras partes de acá de Saltillo también les ha pegado muchísimo la plaga, y no ha habido cómo, o sea, cómo contraatacar esa situación. Queremos en más que todo tratar de tener recursos para poder atacar esa plaga, y donde ya atacó, pues tratar de reforestar. Aquí en la sierra, de aquí de Allende, pudiera ser a lo mejor un 30% ya los pinos que se han muerto, ¿verdad?, por la plaga, y no se ha hecho nada, en realidad no se ha hecho nada. Los expertos dicen que sí vuela hasta unos 2, 3 kilómetros, ¿verdad?, cuando hay tiempos de seca el pino se hace más débil, ¿verdad?, entonces es cuando entra la plaga más fuerte se acaban los pinos, entonces sí queremos, ojalá y se pudiera hacer algo para eso, que sí se requiere más que todo mucha mano de obra, maquinaria. ¡Gracias!